Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Me gustaría que estoy sintiendo un debate que están haciendo. Están posando, el señor Barbera están posando, pero por tierra y en raíz. ¿Esa persona conté cara para presentarse de donde esas personas? Que te llegue a la vuelta y que se me vaya a casa. Están despachando, están diciendo que se me vaya. Pero ella cada día está más aferrada ahí. ¿Quieres que le darán más dinero que es que debo? Yo eso no lo comprendo. A quien corresponda, gracias. Hola, buenos días. Mira, hoy es jueves y son la una menor diez del día. Y acabo de oír el debate que ha habido políticamente en vuestra cadena. Me parece vergonzoso, vergonzoso que la gente no sepa dialogar. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la ciudadanía y a la gente joven? Por favor, vamos a dialogar y no que te te... Porque es que es tu más, es tu más. ¿Cuándo se piensa en la persona del pueblo? Por favor, por favor. Un poco de coherencia en esta vida. Gracias. Hola, buen día. Mira, acabo de sentir la tertulia de las políticas. Desde luego que se necesita tener, tener cara. Cuando se empezó la legislatura pasada, yo, porque es queixaba el señor Torró y el señor Barber, desde antes que había dicho el señor Orengo, es decir, precisamente así a quien corresponda, que cuando una persona hereta, hereta los deudas y los pisos. Lo que no ha hecho el señor Torró y el señor Barber y compañía es pagar los deudas que van heretar y lo único que han hecho es dejarme los deudas. Lo único que no tienen que tener es tanta cara, tanta cara y ser tan soltons. El señor Barber disfruta faltant el respeto a las personas. Disfruta. Ha ningun eixat el chico de Ciudadanos. Es una cosa descompassada. Per lo menos que tenga un poco de educación. Que no interrumpisgas que parlen. Y que se aplique el cuento. Que se aplique el cuento. Que ella ha fet moltes barbaridades. Per lo menos que el gobierno de ahora está dispuesto a aclarir los contes y a pagar lo que es 10. Ya está bien de faltar el respeto. Damún, damún de que no han cumplido la suya obligación, nos vayan pujando los impostos. Porque yo pagaba 70 euros. Que ellos y les que le plau. Ellos son del bebé. Que si el bebé era que se lo matéis de faella a ganar por antes, es poder tener mucha cara de dinero para pagar. ¿Pero qué no va a nacer entonces? Si es del bebé de la infeta entonces. ¿Cómo han fetéis? Van a demandar para pagar el desborengo. A eso no saberá pasar. Que no siga tan orgullosa. Que son una parella de orgullosos. Buen día y gracias. Buen día. Sóc un bebé y también sóc empresario de Gandía. Sólo podría decir que tengo vergüenza de ver el partido del PP cómo actúa ahora después de arruinar Gandía y los proveedores. Defeniendo lo que no se puede defender, el señor Valdez es el sí mismo y el más grande que con él. Poca vergüenza a que corresponda. Mira, buen día o buena mescla. La meua queixa es que así en el BBV de Corea, d'ahí donde está el carrer Tosau, ahí en el tornó un hombre todas las nits, en la suya bicicleta, la entra allí, que yo la tenía, demá un matí volía ir a traer dinero y no me se preguía a entrar. Pero es que aparte de eso, se conoce Corina y hace las nuevas necesidades allí afuera. Y es que no se va a pasar de matí de la pudor que se hace. Es que se hacen, y escuta, es que es una pudor tremenda. Hasta el otro día va a hacerles, pues necesitas allí. Ahora, ¿se dicen algo? Porque es que no se pueden tragar allí a traer dinero hasta que no vengan los trabajadores. Por favor, a quien corresponda. Bueno, buenos días. Es la segunda vez que dejo un recado. Es el asunto de Joan Foster Parqué. Nunca había sido tan descuidado como ahora. Cuando estaba el señor Torró, por lo menos lo barrían. Ahora nadie barre. Y cuando nueve se forme un barrizal tremendo. En el extremo oeste. O sea, cerca de la calle Perú. El señor Orengo prometió quitar el maltrecho parque ni finalizar el parque. ¿Cuándo van a responder a esto? El dinero para hacer el parque se dio. ¿Qué pasa con los gastos? A ver si vemos algo. A ver. Buenos días. Toque de una presa de Gandía para quejarme de que el horario del carga y descarga cada día se aporta más. A las seis y media ya tanto se descarga y descarga pleno. Yo vuelto a saber si la gente del consistori a las seis y media ya lo van a esa casa arreglando y res. Lo van a reparar y a las seis y media ya no podemos apartarlo a descargar. Todas es carga y descarga y después hay coches particulares. Al que corresponda. A ver si ahora que se va a prender los motos de los municipales no pueden ir y a las seis y media ya no hacen la visita a la descarga y descarga. Adiós. Bon dia, Puri. Este hombre, el señor Torró, ¿no es cansa? Mira, después de l'impastre econòmic que ha deixat en l'Ajuntament encara té la poca vergonya d'eixir e insultar el Govern. Mira, que vaig amb cuidado perquè tinc entès que el jutge de la Púnica el té que cridar abans de Nadal. Ahir Piché la va arruinar, que és el menys que tenia els enxufats, i l'Ajuntament el deu tre triplicat. Mira, sap què? Que ja no enganya ningú, senyor Torró. A ningú, a quien corresponda. Buenas tardes. Desde la rotonda de donde está ahora la policía local hasta casi la Guardia Civil, por la avenida Tablasco Ibáñez, que hace un par de años que es la nueva, con dos direcciones, ambos sentidos, pues no hay ninguna papelera ni en el margen derecho ni en el margen izquierdo. Hay cintas nuevas y, bueno, pues, si quieres tirar algo, por ejemplo, pues cuando vas a pasear con tu mascota y tal, pues mucha gente echa las bolsitas lo que era el antiguo solar de BMW al Delta y las echan ahí dentro. Entonces, claro, pues hace un olor que te puedes morir pasando por ahí. Entonces, yo ya hace casi un año y también lo volví a decir, y no han puesto ni una papelera. Repito, desde la rotonda de la policía local hasta casi la rotonda de la Guardia Civil, pues solo hay una papelera a la mitad del parque John Fuster, donde está el centro de idiomas. Solo una, en el margen derecho. Entonces, yo quisiera que pusieran más papeleras porque todo va al suelo y, claro, y luego no se puede tirar las cosas, las mascotas en las papeleras. Vale, muchas gracias de quien corresponda. Buen día. Mire, Aníbal me está mirando en una entrevista que va a haber en Telegram Día 7, no sé por. El nuevo millón, Iván Borello, la alcaldesa, la teniente alcaldesa también, al señorcito y al chico del PP que no me han recordado del nombre, tal, ¿verdad? Pero enhorabuena la señora alcaldesa, pero lo ve que va a hablar y la teniente alcaldesa también, enhorabuena. Y así lo ponen, abuense a la otra vegada que estiga en la tele, el deseo de hablarme es de lo que va a hablar. Pero que, pobre, la mujer no le va a contestar a la red, no va a dejar explicar lo que tenía que explicar. Y eso es lo que tienen que decir. Y el chico este del PP, para ser tan chode, qué poca vergoña que tiene, qué mentiros que es. Buen día a quien corresponda. Soy un vecino de Gabriel Alicante y quería preguntarle al señor Picornay los aparcamientos que hay para cierto tipo de personas, si a él le parece que esos aparcamientos, digamos que es una falta de respeto hacia el vecindario, que una serie de personas tengan aparcamientos, como por ejemplo el de la calle Magistrado Catalá. ¿A él qué le parece? Si es una falta de respeto para el vecindario o qué le parece. Y también quería preguntarle al señor Picornay cuándo va a revisar las tarjetas de Minus Válidos, porque es un verdadero pitorreo. Muchas gracias.